guerrerosesme.blogspot.mx dos compañeros miembros de la Comisión de Trabajo, el compañero subjetivo municipal de la Comisión Política de la Comisión de Trabajo de los Comunidades y nuestro compañero secretario de actas y acuerdos. Como lo habíamos señalado, y tenemos una constancia, desde los 133 casos de agresar el pago de la detrás del seguro sindical, del cinco por ciento del seguro sindical por salud precaria. Dejo constancia de que ya se cobraron seis de ellos, y uno que no ha cobrado es porque no ha asistido al llamado de SAE para que pueda cobrar su salud precaria. Ahí dejamos constancia también, a través de una alta discusión, que por una manera sistemática, de dejar de ser pago, hay compañeros que por el interior y sin comportar el propio, inclusive, de la AVE inclusive, no han podido comprar su seguro de salud precaria, y le damos constancia de que esa compligencia, esa parte del profesionalismo, ahora ya tiene que ya lo que va a convocar a la compañera de 925, como si este también estaba diciendo, ¿no? Entonces, dejamos constancia de eso, dejamos el áfrica del luchón y la petición que a la verdad no sirve, se trate de resolver, de manera general, los ciento y treinta casos de estantes, o por ciento y treinta casos de estantes que tenemos en el estado con fallecimiento. Sin embargo, también, que en ese mismo tema, le dijimos a los monseñales necesitan equivocarnos, porque ellos, para poder pagar la salud precaria, que se necesita un dictamen por parte del seguro social, y les decimos hincapié presentamente el ejemplo de la 121, que los dictámenes que ejerce el seguro social, a través de él y sin a él trabajo, son para los trabajadores, en el profesional, y no así para los compañeros unidades, por eso, en la última contratación, en la MAPA 7, en el 18 de 2010, es indicado, como incluso el contrato colectivo de trabajo, que no solamente quisiera comunicarse, sino también como un resumen clínico, porque no nos van a dar un dictamen a las comunidades, y tiene que disponerse del resumen clínico, para que podamos resumen el resultado del largo por ciento, el sublimitico por ciento a la salud monetaria de nuestros compañeros. Así mismo, en el desarrollo, compañeras y compañeros, nos manifiesta el salen, que hay dos reuniones que han tenido con la Secretaría de Cultura y la Comisión Federal de Universidad, que están haciendo la elaboración para que, de una por todas, se resuelve el asunto del suministro del género y que la prestación de adiós con el contrato productivo en el trabajo, para que ya se identifique la datuna, el asunto de que somos unidad que hemos hecho en la prestación y que solamente se nos debe cobrar el excedente de los señores del contrato productivo en el trabajo. Ya tenemos que eso es algo que para cuando se desee la acción, tenemos que darnos una defensa a los trabajadores y obligados para que no nos lleve el fondo. Entonces, hay que solicitar una carta personalizada, pero ahora estamos en el orden del fondo, para que el Estado de la factura se ponga en la limitación de la de esta boca y por lo nosotros vemos, y más aún, hemos solicitado a Sáenz, en el fondo de los trabajadores, en el fondo de la acción, un comprobante de pago de consumo de energéticos por sus obligados, porque el CFE y los secretaristas, para contarnos el suministro, orgullen que no ha pagado el consumo de energía eléctrica. Vamos a tener que ser comprobantes para tener una mejor respuesta y poder acusar a las culturas y resolver el asunto de la energía eléctrica. Dentro de la problemática que tenemos, hay distintos casos individuales que tienen que ver con el pago, con la falta de pago de las docenas, inclusive de 2009, de compañeros que subieron con ofensos políticos y de otros un mes de número de las docenas. Tenemos el asunto de no pago de seguros y libertos y limitos a los negociarios de los trabajadores adquisitos, de los fundadores adquisitos. Y podemos decir que en los casos que hemos presentado, en principio y en esta reunión, cuando tenemos el 5% de esos casos, ya están resueldos o ya han cerrado o ya van a curar los compañeros. Pero hay cosas que no podemos tratar, aunque ha habido una inteligencia en el trato. Hay dos compañeros, cuando me han hecho una cosa, por los documentos que me llegaron, que se jubilaron, están cobrando sus datos en las, pero no han cobrado su compensación por antiguidad. Desde el final, cobraron un adjunto, uno de ellos subieron una carta de 69 mil pesos y otro de 200 mil pesos. Y entonces nos señalan que el SAE, que ya no se puede pagar con el trato de violencia y la prescripción, que ya vimos oportunidades. Les mostramos los documentos y no puede responsabilizar a sus trabajadores, los comunidades, los alumnos Santos y el niño Sánchez. Pueden entrar en la prescripción, porque es responsabilidad de SAE, en tanto que los dos trabajadores con la debida oportunidad presentaron este requerimiento de SAE, la persona parada de su participación y la actividad. Y yo creo que vamos a hablar de esos compañeros en su compensación por la deuda, en el sentido de la indigencia que ha traído el SAE, compañeros y compañeros. Y otro caso que es muy importante para nosotros, porque así lo han reclamado la mayoría o una muy buena cantidad de comunidades, es que las obras de percepciones y reducciones ya no se contemplan el monto o el salvo de los sueldos o percepciones o conquistas que tenemos, pero particularmente en lo que se refiere al programa habitacional y al punto de promover ahorro. ¿Y si no se preocupen con los señores de mis medios? No se preocupen, si tenemos descapacidades soberanas, pero las tenemos en otro sistema. y entonces recibimos también hay confundentes con la participación de nuestro compañero al mercado y con la participación de la profesora de trabajo. Fuimos confundentes y no se ven aquí. Y entonces que veímos que el primer párrafo de la cláusula 40 y nos era que el patrón dijo que en todo caso se obligaba de dar un subjetivo en el pago, con todas las recepciones y discusiones y mundos, los respuestas que se nos hacen. Y digo, no me diga usted que no nos preocupemos, claro que no hay ningún que preocupar por todos los compañeros. ¿Cómo le reclamo usted que lo está disfrutando mal? ¿O cómo le reclamo que el mundo consola lo que lo está disfrutando? No, yo le pido, por favor, que nos den en equipo, 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 problemas con su sistema de gobierno. Pero en el punto, nuestra persona gana, paga en una gana y trae a dónde se quisiera, para que una vez se resuelva ese asunto de los monos de saldos, particularmente desde el problema ambientacional y el punto que acabamos acompañando sus competencias. No, y de tanto sea, no se debe promover de ninguna manera el formato bien que los Y ahora que tenemos nuestro espacio, estamos de acuerdo, pero que los espacios sustentos de excedios que actúan para que sus universidades no propongan que no lo hicieran para que el trabajador quede nombrado dentro de la vida. Y hay un importante pensado en ello. Y entonces hoy, en lugar de un solo día a la semana para apertura de plantas, con la presión del sindicato y el apoyo de la inteligencia sindical, hemos logrado que se le hagan en dos días las cartas de sindicato para que se abarca el pensado y pueda su intervención sobrecubrar en el juicio del cláusus de 112 compañeras y compañeras. Como lo habíamos anunciado, el de todo el proyecto de presupuestos de excesos de la federación, lo cual ya lo anunciamos aquí y que se concibe para nosotros las formas de operación del año 50, en el ramo 19 del proyecto de presupuestos de excesos de la federación, y que se concibamos y que se concibimos a través de la federación, lo que ya lo anunciamos, y anunciamos que con progresificaciones de nuestro secretario general, íbamos a tener un documento que íbamos a entregar al presidente de la mesa directiva, Silvano López Conejo al Presidente de la Cámara de Diputados al Diputado Federal al Presidente de la Junta de Coordinación a la Comisión del Presupuesto y a las acciones parlamentarias de la Cámara de Diputados en dos efectos el primero que se apruebe la cantidad suficiente para que podamos lograr durante todo lo difícil no es la Cámara de Diputados y en segunda que no se nos dé un dato discriminatorio a los diputados porque sí el artículo 4 del decreto de extensión de las organizaciones nacionales en México señala que el gobierno se adaptó a las autoridades y que va a por favor va a aprobar el capo de la Cámara de Diputados y eso lo que va a aprobar sobre el comiso que en el año 19 se establece que hay una determinada cantidad para el paro de pensiones de los cumulados de las autoridades nacionales para los trabajadores de los cumulados de los cumulados que en el año 19 si nos da un dato distinto dicen peticiones peticiones para que nosotros se puso el pago de los cienciarrabajadores de los cumulados de los cumulados somos un milagros de los cumulados y por tanto en este documento como es a ustedes para que se fortalece que en su manera que eres ¿no? Estabas firmando documentos desde luego nuestro secretario general el secretario del trabajo del servidor pidiendo la audiencia a estos elementos para poder argumentar por qué queremos que se apruebe una cantidad suficiente y por qué queremos que se cambie la relación de los cumulados de los cumulados en el presupuesto de nuestros cumulados guerrerosesme.blogspot.mx